Muy buenas amigos de YouTube, vamos a jugar otro partido a Pro Evolution Soccer 2016, esta demo está abierta, vamos a jugar la NX4J1, este partido Francia vs Brasil, yo voy a llevar el equipo galo, ahí tenemos a los jugadores saltando al campo, y vamos a saltar un poco la intro, que ya no hemos visto en el otro partido que jugué, ahí vamos a controlar y a ver si esta vez conseguimos un resultado a favor, ya que como recordaréis, jugué el otro partido, Bayern de Múnich, Juventus, y me marcaron un gol los primeros 15 del partido, y después ya no conseguí recuperarme, y bueno, es que el control, aún siendo casi casi idéntico que FIFA, pues no conseguí igualar el marcador, ahí vamos, vamos, no me han dejado centrar, recupero la selección brasileña, y vamos a intentar quitársela cuanto antes, sin dejarlos, uy, 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 se ha quedado ahí, no ha optado por el balonero, un jugador brasileño, en el momento tengo problemas, veis que tienen mucha posesión ellos, y no consigo arrebatarle la pelota, ese me está, Neymar, uff, ojito, ojito, córner, y vamos a sacarla de cabeza cuanto antes, fuera, no recuperan, vamos, sácala, ojo, venga, patadón, eso es, bueno, pues de momento vamos sufriendo aquí un poco, eso es, venga, venga, poco a poco, sacándola, sacándola, venga, 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 contraataque, pase largo, ahí, joder, lo tenía fuera de juego, ahorita no iba a ir fuera de juego, pero no he podido hacer el pase, y bueno, vuelven ellos a atacar, vamos, venga, Francia, creo que en el otro vídeo lo comenté, en los equipos que salían, de selecciones solo aparece en Francia y Brasil, están fuera de juego, por suerte, el juego de brasileño, ya vamos ya a 25 de la primera parte, y ahora es nuestro turno, si nos dejan, si nos lo permiten, aquí tenemos, vamos, vamos, Benzema, chuta, casi será, casi será marca el jugador brasileño, venga, recupera, recupera, ahí, venga, vamos, vamos, ahí, bien peleada, bueno, pues ahora soy yo el que ataca, no les dejo, no les dejo, eso es, muy buena, la pierdo, recupero, volvemos, oh, la vuelvo a perder, y ahora sí, esta vez parece que se la van a quedar ellos, de momento, vamos a hacer presión ahí un poco, venga, sacársela, ahí, ahí, voy a dejarlos, esta banda, ojo, ojo a Danilo, está avanzando mucho, eso es, ahí, o sea, que rápido, nunca me gusta aguantar con la pelota, en la portería, la verdad, se me gusta intentar pillar más al equipo a la contra, y no, no ha podido ser, ha sido un buen tiro, puerta, pero, está atento el portero, y el correr ha sido pésimo, muy malo, vamos, venga, eso es, vamos, vamos, no, final de la primera parte, 0-0, sigue en el marcador, estamos jugando en el campo de la Juventus, el mismo campo que jugué el primer partido, y bueno, espero que la segunda parte se vea mejor, la posición está 50-50, tiras a puerta 2, y 2, faltas 0-1 a Brasil, corres 1-1, así que está todo muy igualado, sacan los brasileños, vamos a la carga, este es nuestro partido, teníamos que ganar sí o sí, dos derrotas, no me lo puedo permitir, y lleva la selección francesa, uff, de nuevo, de nuevo salvo el meta brasileño, y ahora sí, y ahora venga, 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 y será muy buena, balón fuera, Sarah Jefferson, a Griezmann, vamos, vamos, venga, ahora corre un poco más, aprieta, aprieta ahí, eso es, vamos, Benzema, saca la magia, no, consigo, superar el medio campo, bien, ahora sí, buena, es cuando a Griezmann ha llegado, bien, taza en el campo, pero de estas dos selecciones, no ha sido falta, no ha sido nada, quejas en el campo, vamos, se va a ir fuera, se va a ir fuera, se va a ir fuera, no, William la recupera, ojo, 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 sacala, uff, bueno, se han tenido, unas buenas ocasiones ahí, no sé salvarme, por suerte, minuto 65, toca la defensa brasileña, pasando por el centro, y jugando por la banda izquierda, ojo, 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 con cabeza, pensando en los pases, Benzema no va a llegar, no va a llegar Benzema, no va a llegar Benzema, Benzema llega, ojo Benzema, la ha robado, ha robado Benzema, lástima, hubiera buscado el centro, es el turno por los brasileños, atacan, por la banda, cortamos, defendemos, y jugamos para el medio campo, que no hay nadie, no encontramos ningún jugador francés, en el jugador de la tarjeta tampoco, no ha sido falta, pero, cuando se entra tan fuerte, ojo aquí, los dos, y mejor sacar de banda, y reorganizarse, Coutinho y Oscar, cambio, de Brasil, yo no voy a hacer ningún cambio, aguanten estos, partido amistoso, de sedición, tampoco creo que sea, vamos a hacer cambios, no sé si mucho de hacer cambios, tampoco yo, en los partidos, no sé que había un jugador lesionado, además, poca cosa, pues aquí ha estado a punto, se han quedado dormidos, los delanteros brasileños, y la defensa francesa, no os digo, 4 disparos a puerta de Francia, 6 de Brasil, me han superado en esta, esta segunda parte, y venga, vamos Benzema, quitarle esa pelota, vamos, vale, esta parece ya es buena, esta Matuidi, ahí, Benzema, 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 juega Benzema, Benzema Matuidi, y, gol, pues ahí está el gol, ha tardado a llegar, pero un excelente pase de Benzema, y un chute ajustado al palo, ha dado el gol a Francia, y está Jefferson, lamentando, el gol, ahí está Benzema, la pierde, vuelve, la recupera, hace el pase justito, para que Matuidi, la toca, y gol, y esto lo avanzamos, minuto 90, justo, dos de añadido, o sea, que sea, al final del partido, muy bien, muy bien, la verdad, o sea, tenemos ganado, con calma, Griezmann, cuidado, calma, vamos a ver si cae el segundo mejor que mejor, pero, no vamos a perder el partido, centro bueno, me he equivocado, me he equivocado de botón, Griezmann, chuta de ahí, uff, justito, bueno, pues pita final del partido, final, Francia 1, Brasil 0, buen partido, igualado, y me quito la espinita del primer partido que perdí con el Bayern, bueno, pues esto ha sido la demo de Pro Evolution, estos días supongo que colgarán la de FIFA, ya jugaré, subiré vídeo, espero os haya gustado este vídeo, y si veis like, suscribiros, y espero en el próximo, hasta pronto, con el próximo, con el próximo, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.